Un entrenamiento como este reciben las personas quienes forman parte de la unidad élite del grupo Open de Pérez Celedón, que es una organización para la atención de emergencias nacionales. Estamos en una unidad de apoyo de voluntariados, que le damos apoyo a toda identidad gubernamental y más que todo estamos entrenados y capacitados para rescate, rescate en montaña, en río, acuático, etc. Open coordina con diferentes instituciones, entre ellas la Fuerza Pública. Tenemos en relación en qué aspecto, que nosotros y Fuerza Pública nos piden ayuda para cierto evento que tal vez no tengan el personal, digamos, tanto personal para el momento, pues cuentan con Open, ¿verdad? Tenemos una alianza con ellos para lo que es también actividades que tal vez no tengan bastante efectivos de la Fuerza Pública. Nosotros como unidad de voluntariados podemos ayudarle, ¿verdad? Porque el personal se capacita también en un básico policial. El grupo lo conforman unas 50 personas. Hay dos unidades. En la organización existen dos unidades, la unidad de colaboradores y la unidad élite. La unidad élite es todo aquel que quiere pertenecer a la unidad, pero corre, ¿cómo se llama? Está más allá, más allá de lo permitido, que decimos nosotros. ¿Qué se refiere? Que en escenas como huracanes, desastres naturales, fuegos forestales y etcétera. Hay una unidad especializada en rescate y búsqueda también de personas que es la que va a entrar en la escena. Ellos son los que van a entrar en esa escena. Los colaboradores nos ayudan en actividades comunales, cívicas. Días atrás realizaron un reclutamiento de voluntarios en el Parque de San Isidro del General. ¿Cuáles son los requisitos si desea alguien formar parte? Para el élite tiene que ser mayor de edad, tiene que, digamos, no es desmalespreciar, ¿verdad? Pero tiene que tener un, que no tenga impedimentos físicos, porque a veces hay que hacer recorridos de montaña de 10, 25, 40 kilómetros y hay que subirlos, vamos a hacer un rescate en Chirripó. Entonces hay que tener un personal acondicionado para poder ir a esa área, ¿verdad? Y los colaboradores nos ayudan, como te digo, en actividades comunales o distritales. El grupo también da apoyo en Buenos Aires de Punta Arenas. No solamente nosotros estamos para darle un apoyo a Pérez Celedón, estamos para darle apoyo también a Buenos Aires, con la búsqueda del muchacho que estuvo desaparecido en Peje de Volcán, nosotros y colaboradores de la zona, dimos con el cuerpo. ¿Estamos gracias a tu voluntariado? Es correcto, eso es una unidad de voluntariados. O sea, que hay que tener una vocación para usted, por eso, digamos, como amar al ciudadano. O sea, vamos a entrar donde Cruz Roja y varias unidades no pueden ingresar, porque tenemos el personal especializado para entrar ahí. Si usted desea contactarlos, puede buscarlos en Facebook como Open Pérez Celedón o llamar al número telefónico 6088-3484.